Estamos solicitando y presentaremos el día lunes el escrito correspondiente al señor gobernador para informarle y solicitar audiencia donde le hagamos y le demos a conocer que estos malos funcionarios en abuso de autoridad no pueden de esa manera hacer una simulación de reinstalación con ningún trabajador y que más aún deben cubrir los salarios y las quincenas de aquellos compañeros que ya fueron reinstalados y que tienen más de nueve meses de no cobrar quincenas ni cobrar sus laudos correspondientes. Y así mismo le vamos a solicitar intervenga para que de manera inmediata a estos dos compañeros se les reinstale en su área de trabajo.